Para factorizar el 80 primero tenemos que descomponerlo, por acá lo voy a descomponer, siempre para descomponer un número primero vemos si es que ese número tiene mitad, o sea si es que se puede dividir entre 2, para que un número tenga mitad debe terminar en una cifra par o acá como está en 0, entonces si tiene mitad, mitad de 80, 80 entre 2 o sea sería 40, 40 también tiene mitad, la mitad es 20, 20 también tiene mitad, o sea 20 entre 2, 10, 10 también tiene mitad, 10 entre 2, 5, 5 ya no tiene mitad ¿verdad? ¿tendrá tercia? no porque 5 entre 3 no es exacto, ¿tendrá quinta? sí porque es el mismo 5, 5 entre 5, 1 y ya quedó como 1 por acá, entonces ¿cómo quedaría 80? a ver, 80 es igual a, por acá ¿qué números quedaron? solamente el 2 y el 5, así que 2 por 5, el número 2, ¿cuántas veces aparece por acá? 1, 2, 3, 4, así que exponente 4 para el 2, el 5, aparece una sola vez, así que exponente 1 para el 5, pero como es exponente 1, lo borro porque se sobreentiende que está ahí, así que esta sería la factorización para el número 80, listo, no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, directamente,